... Conexión 2.0 con Alejandro Barreto, como todos los viernes, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien Renato, así es como tú bien dices, este bloque de tecnología para dar a conocer las mayores novedades que han ocurrido durante esta semana. Y déjame contarte que esta semana ha sido entre comillas bien galletera, sobre todo porque se ha realizado un gran evento, el del lanzamiento del Galaxy S3. Exacto. Un lanzamiento pero a todo dar. S4 es creo, ¿no? Perdón, perdón. El S4. El S4, perdón, si tienes mucha razón. Creo que cambiamos de posición. Bien, te comento, es el Galaxy S4, uno de los últimos terminales de la empresa surcoreana Samsung que ha presentado en el Yoki Club este equipo tecnológico. Llama la atención, no solamente por las poderosas características de este terminal, sino que llama la atención porque se ha realizado un evento tipo cóctel, muy elegante, todo bien al terno, al traje, bien vestidos, incluso la presentación fue hecha con una orquesta sinfónica que fue acompañando a la presentación del representante de la surcoreana. Bueno, para que conozcan algunos detalles voy a decir brevemente, son dos versiones en realidad de este teléfono. Una es de cuatro núcleos y otra es de ocho núcleos. En este caso se trata de la versión de procesador de ocho núcleos. Cuenta además con una cámara de 13 megapíxeles, una batería de 2600 miliamperios que viene una autonomía de todo el día, además de una pantalla de 5 pulgadas en Full HD. Un equipo poderosísimo que también está optimizado para aprovechar las redes 4G LTE cuando lleguen, que esperemos sea pronto, aunque realmente el panorama dice lo contrario. Este es el Galaxy S4. También tenemos información importante...